Canal 6 TV Derivado de una denuncia ciudadana donde se reportó baja presión en el ministro de Agua Potable de la colonia Cerro del Marqués de Valle de Chalco, personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, realizó trabajos de la detección de fugas sobre la avenida Miguel Hidalgo. Acá hay muy poca agua en las llaves, ya fue reportado y ya había una vez, y para acercar si se adquiere la fuga exactamente o así no, pero siga observando de ver dónde está la fuga. Don Martín comentó que hace menos de 15 días se presentó una fuga en el mismo lugar, por lo que piden a las autoridades de Lodapas realizar una inspección más detallada de la red hidráulica para evitar este tipo de problemas, y es que la avenida Miguel Hidalgo presenta varios hundimientos y grietas en el asfalto debido a una grieta que atraviesa por las faldas del Cerro del Marqués. Los vecinos comentaron que el reporte se atendió en menos de 24 horas, por lo que agradecieron el apoyo de las autoridades a darle solución al problema. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón. Gracias. Gracias. Gracias.